y hola amigos de youtube yo soy samuel de the geek world y estoy aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión me voy con el episodio 575 de calimán el hombre increíble el mismo es el episodio 23 de la historia titulada la bruja blanca tercera historia que estamos viendo de calimán en el canal si acaso ustedes aún no han visto los demás episodios de la bruja blanca los invito a que vayan a hacerlo en este momento les va a aparecer la lista de reproducción de la bruja blanca en la misma podré encontrar todos los capítulos que van hasta el momento misma lista de reproducción que yo iré actualizando conforme suba más y más episodios así que los invito que vayan y la guarden para que no se pierdan ninguno de los nuevos vídeos además que también les recuerdo que se suscriban al canal con la campanita activada esto para que no se pierda ningún vídeo que les vaya trayendo al canal si acaso esta es la primera historia que ustedes han visto de calimán o pues el primer capítulo quiero mencionarles que ya he estado narrando otras historias de calimán en el canal entre estas se encuentra pues la primera que narramos que fue los profanadores de tumbas esta además de ser la primera historia que narramos en el canal es la primera historia de calimán en medios impresos y en radio siendo que esta historia nos cuenta la historia de cómo calimán va a egipto a cumplir una misión en la cual se encuentra con su inseparable compañero solín después de esta historia narramos el dragón rojo la cual no necesita ningún tipo de presentación ya que es una de las historias más famosas del hombre increíble por lo que es muy probable que ustedes ya hayan escuchado de esta en numerosas ocasiones y que ya sepan de qué va pues esta historia también la hemos narrado en el canal después de esta historia pues estamos narrando la bruja blanca pero además de esto también llevamos la serie de calimán de lujo estamos muy próximos a finalizarla y de hecho el día de mañana viene un capítulo nuevo de calimán de lujo siendo este el capítulo número 16 de la misma siendo que esta historia sólo cuenta con 17 números así que si ustedes no han visto calimán de lujo los invito a que van a hacerlo estas son 17 historias autoconclusivas que pues cada vídeo va a contar con una historia así que no se preocupen no ocupan ver el número 1 para entender el número 2 ni el número 3 siendo que pues el número 1 inicia en el número 1 y termina ahí mismo el número 8 e igualmente que este así que los invito a que vayan a ver todos y cada uno de estos vídeos además de que si van a ver alguno de estos vídeos que dejen en los comentarios de dicho vídeo que vienen de este para yo saludarlos en el próximo vídeo que les traiga al canal y sin mucho más por decir en esta introducción vamos con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios de la bruja blanca para así entrar de lleno al episodio número 23 de la misma zafiro escapa en el helicóptero y calimán trata de detenerlo arriesgando la vida oh tiene siete vidas como los gatos es demasiada altura para soltarme debo de subir pero esta vez acabaré con él zafiro qué vas a hacer aquí morirá el llamado hombre increíble no zafiro estás loco no puedes hacerlo déjeme en paz profesor dale no apártese calimán es un estorbo en mi camino este tipo está loco debo regresar a tierra no quiero ser cómplice de un asesinato mientras calimán trepa ágilmente y desde tierra ánimo calimán no logrará subir parece que regresan saib calimán se va a matar parece que van a regresar a tierra pero aún estamos a mucha altura sólo me queda un camino subir vamos a bordo continúa la lucha no puedes convertirte en asesino zafiro déjeme en paz nada ni nadie me impedirá consumar mis planes entendido profesor galeno haré lo que tengo que hacer cálmese no puede matar a calimán atienda los controles si quiere seguir viviendo yo soy el único que da órdenes aquí calimán tendrá una muerte increíble siento vibraciones en el cable tal vez el cable se va a romper debo apresurarme y el helicóptero desciende no alcanzaré a llegar a tierra este loco matará a calimán el cable de acero está a punto de trozarse un poco más zafiro me la pagará buen viaje al infierno calimán se cae calimán y así inicia la mortal caída no tiene salvación prefiero no ver si eres el hombre increíble porque no te salvas estás loco zafiro estás loco dios mío cumplí mi venganza como un proyectil humano hacia la muerte pero ni aún así pierde el control físico mental tengo intentarlo imposible con la mente lúcida tiene control muscular tratará de guiar su caída como un paracaidista acrobático aunque sin paracaídas eso puede ser mi salvación aprovechará la corriente de viento miren parece un pájaro humano es inútil lo que haga nadie sobrevive a una caída así cada vez adquiere mayor velocidad planea como buitre pero no se salvará dios mío se acerca el momento final encomiendo mi alma al todopoderoso amén el impacto brutal cayó en la presa increíble cómo puedo controlar la caída calimán vamos allá aunque todo será inútil se ha matado la violencia de la caída lo hace llegar hasta el fondo de la presa aturdido por el terrible impacto desapareció se hizo pedazos remonte el vuelo y vámonos de aquí sí señor ya no tenemos nada que hacer aquí te das cuenta has asesinado calimán y me siento orgulloso no quiero ser cómplice ya lo eres continúa el vuelo no vivirás para contarlo vamos rumbo a cardún profesor galeno anímese eres un maldito criminal zafiro mientras bajo el agua el drama de un hombre tratando de sobrevivir el impacto lo aturdido y siente la angustia de la asfixia ese es el fin y así encontró el físico mental abandonado en las profundidades mientras el helicóptero reanuda su viaje porque lo hiciste zafiro calimán se interponía entre mis planes profesor conocía nuestro secreto de las minas de diamantes y nos hubiera tomado la delantera ahora tenemos el camino libre me arrepiento de viajar contigo aún es tiempo de remediarlo llegando a cardún podemos separarnos usted regresa a la civilización y yo continuaré rumbo a las selvas yo encontraré las minas de diamantes y usted nunca sabrá si existen o no los gorilas humanos no continuaremos el viaje juntos lo felicito profesor será un viaje más que emocionante pero seguiré despreciándote por asesino mientras en la presa buscaremos a zahid calimán seré inútil sobrevive una caída si tenemos suerte sólo encontraremos su cadáver quiero ir con ustedes espera solín no los puedes ayudar es mejor esperar aquí pero yo nunca he abandonado calimán seis ojos ven más que cuatro yo puedo encontrar a calimán además debes resignarte lo más seguro es que calimán esté muerto no calimán siempre ha vencido la muerte no es fácil acabar con él el lago parece un gigantesco monstruo que ha devorado a calimán no lo veo creo que cayó en esa parte aunque sabemos que está muerto debemos buscar su cuerpo pobre zahid calimán nadie sobrevive una caída de aproximados 100 metros el lago parece una tumba que guarda zahid calimán durante largos y angustiosos minutos recorren la zona es inútil debemos regresar espera zahid ahí veo algo parece un cuerpo deprisa vamos allá es zahid calimán calimán al menos tendremos su cadáver hay que subirlo pero no se mueve lo han encontrado bravo alabado sea el todo poderoso pero estará vivo muerto como pesa es puro músculo vive es increíble pero está vivo bravo deprisa necesita atención médica inmediata zahid calimán está vivo has oído calimán está vivo en verdad es un hombre increíble y tiempo después es increíble que esté vivo cual es que el sur humano hubiera muerto en el acto aparentemente no tiene lesiones graves pero sabremos su estado cuando recobre el sentido ahora debemos dejarlo descansar ánimo calimán ánimo tú me has enseñado que se debe luchar hasta el último momento tienes que vencer a la muerte por favor calimán no te mueras vamos muchacho déjalo tranquilo vivirá estoy seguro que vencerá la muerte el tiempo transcurre lento y angustioso su pulso continúa débil y no recobre el sentido su fortaleza física es asombrosa pero no recobre el sentido no puede ayudarlo carezco de equipo para un examen clínico rayos x pulmón artificial etcétera recuerden que estamos en una aldea nativa pero zahid calimán está vivo sí pero no es suficiente el golpe fue tan fuerte que pudo causar derrames cerebrales y eso qué significa puede perder el habla la vista los movimientos es como quedar muerto en vida dios mío me comuniqué a cardún para que aprecien a los objetivos en cuanto lleguen ahí zahid calimán está grave no ha recobrado el sentido no y mucho me temo que no lo haga en largo tiempo sería mejor trasladarlo a cardún maya y hospitales lo llevaremos por tierra prepárense viajaremos a cardún mañana mismo se equivoca amigo viajaremos ahora mismo es increíble calimán tengo una cita pendiente con un criminal y siempre cumplo mis citas podrán continuar su viaje hacia las selvas qué suerte los espera el criminal zafiro y al profesor galeno las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo 575 de calimán el hombre increíble episodio número 23 de la bruja blanca y bueno amigos este ha sido el episodio de este día espero que mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el vídeo con todos sus conocidos amantes de las historietas para así seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 7500 suscriptores antes de dar por finalizado este vídeo los invito a que me sigan por todas mis redes sociales la verdad es que últimamente no me he encontrado muy activo en instagram en ninguna de mis dos cuentas pero planeo reactivarme en ambas en mi cuenta personal que es samuelvindiola con dos a al final y en la cuenta del canal arroba barra baja de geek world donde les voy a estar subiendo noticias geeks todos los días además de que también voy a avisar cada que suba un nuevo vídeo también me pueden encontrar en facebook y en tiktok los links a estas redes sociales los encontrarán en la descripción tanto de estos vídeos como de todos los vídeos del canal además les recuerdo que en esta etapa que estoy de vacaciones de la escuela tendrán vídeos diarios y ahora sí sin mucho más por decir yo soy samuel y esto es de geek world nos vemos hasta la próxima